Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a sugerir 5 consejos para analizar al rival. De más está decir que estos son sugerencias, no son verdades absolutas, así que vos podés tomar o dejar lo que voy a decir dentro de este video. Si te gusta este tipo de contenido, recordá que podés dejar tu like, podés suscribirte de manera gratuita y también podés dejar algo en los comentarios si hay algo que no mencioné o algo que te haya gustado. Para empezar, como punto número 1, considero fundamental analizar y mirar los partidos anteriores de tu próximo rival. Por ejemplo, acá vemos que mi próximo rival en mi partida con Huracán es Rosario Central, equipo que está en el puesto 12 de la tabla, nosotros estamos en el puesto 13, así que vamos más o menos iguales, aunque ellos perdieron solo un partido, pero es importante ver los últimos partidos que tuvieron. Por ejemplo, este partido donde le ganaron a San Lorenzo, es importante ver de qué manera hacen los goles, por dónde y cómo atacan, cuáles son los puntos débiles en la defensa, aunque en este partido donde no le convirtieron ningún gol, no lo vamos a observar. Por eso sugiero que observen los últimos 5 partidos, sé que por ahí esto es medio tedioso, podés usar actualmente en este Football Manager el centro de datos, también pedir informe a tus ojeadores sobre el equipo y basarte sobre ellos, pero yo sugiero que miren ustedes con sus propios ojos los partidos. Por ejemplo, acá vemos que Independiente le ganó 3-2, donde 3 los marcó Independiente, y donde acá se pueden ver las deficiencias de la defensa rival. Hay que tener en cuenta también los datos del partido, si es un equipo que suele tener la posesión, si suelen jugar a los pelotazos, acá vemos que no marcan muy bien los centros, vamos a ver si este patrón es algo que se repiten, vemos cómo atacan, se atacan por el medio, se atacan por las bandas, si juegan a la pared, esto fue un golazo, ninguna defensa podría frenar un gol así, y menos la defensa mía que está dando bastante asco. Acá vemos a Romero, que también fue un buen gol, con pases por el medio, pases cortos, un córner, centro al segundo palo, marca bastante mal la pelota parada, y este gol, que fue el último, fue de penal, así que calculo que vemos... Ah, no fue de penal, fue gol de Marco Ruben, que terminó con el partido 3 a 2. Fijándose los últimos partidos, también pueden analizar el rendimiento que tiene el equipo de local o de visitante, vemos que de local ganaron a Universidad Católica, le ganaron a Lanús, Aldo Sibi, que también le ganaron a Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana, le ganaron a San Lorenzo, pero que de visitante es un equipo que pierde y empata bastante, es decir, que pierde muchos puntos cuando sale del gigante de arroyitos. Como segundo consejo, es analizar e identificar los jugadores claves. Para esto vamos a ver los partidos y también vamos a ver las estadísticas de los jugadores. Por ejemplo, acá vemos que Diego Zavala metió 4 pases claves, por lo tanto lo convierten en un jugador bastante peligroso y a marcar de cerca para que no cree tantos juegos. Sé que, por ejemplo, si jugás en la Liga Argentina y sos argentino, más o menos conoces a los jugadores, pero identificar a los jugadores claves es importante porque no siempre los jugadores de mayor renombre son los que más rinden dentro del juego. Por estos días que llevo jugando en la serie de Huracán, me doy cuenta que los laterales tiran un montón de centros en esta Liga Argentina, algo que no me suele pasar, por ejemplo, en la partida que tengo en Francia con el Lyon, donde los equipos suelen jugar más a los toques y los defensas laterales suelen tirar muchos centros. Así que quizás el jugador clave no sea Marcos Rubén, que son de los más conocidos, solo Celso, o Zavala, o Emiliano Vecchio, sino puede ser Fernando Torrent, que es un jugador que vemos acá que tiene hasta 15 de centros, también que mis ojeadores todavía no lo gearon, pero puede ser un jugador muy peligroso. Así que es importante identificar cuáles son los jugadores claves de tu rival para marcarlos de cerca y que no te generen inconvenientes. Como tercer consejo, en base a todo lo que viste, en base a los partidos anteriores, identificando los jugadores claves, es importantísimo que formes un entrenamiento acorde a lo que acabas de ver. Por ejemplo, Rosario Central es un equipo que recibe muchos goles de pelota parada, ya sea de córner, también de pelotas aéreas. Por lo tanto, podría ser muy beneficioso entrenar los centros, las pelotas por las bandas, doblar por las bandas y todo este tipo de tareas ofensivas que sirven mucho a la hora de practicar centros, anticipación, desmarques y también los cabeceos. Armar el entrenamiento según tu rival es algo que da muchos beneficios porque avivás a los jugadores desde cómo juega tu equipo rival. Todos estos puntos van de la mano porque cuando vos miras los partidos anteriores, sabes por dónde atacan, cómo atacan, cuáles son los puntos débiles en defensa. Ahora identificás a los jugadores claves que puede ser el mejor jugador del plantel o por ahí descubriste que tienen un lateral derecho que mete tres centros claves por partido y si ellos tienen un cabeceador muy alto o buen cabeceador, no hace falta que sea alto, te puede generar muchas complicaciones y por eso armar tu entrenamiento, defender los balones aéreos, defender por las bandas si es que juegan de esa forma, si juegan mucho a la contra también es importante entrenar la transición restringir que es cómo vuelven los jugadores una vez que pierdan la pelota. Por lo tanto ante esos casos podrías programar y ver que tus jugadores no salgan a presionar cuando pierden la pelota sino que se rearmen y se reagrupen. Por lo tanto el consejo número 4 es adaptar tu táctica. Adaptar tu táctica que es este punto 4 tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque la familiaridad táctica es importantísima. Entonces si vemos que Rosario Central, por poner un ejemplo, es un equipo que abre mucho la cancha y juega a muchos centros, yo podría bajar a Núñez, bajar a Cebedo, pero vemos que la familiaridad un poco baja. Entonces vos podés adaptar tu táctica para contrarrestar al rival, pero tenés que tener en cuenta que tus jugadores van a estar en una posición a la que no están acostumbrados. Por lo tanto esto puede dar sus frutos o puede ser también lo que te condena a perder el partido. Sin ir más lejos yo estuve analizando el partido, perdón, el partido no, estuve analizando a Gimnasia de la Plata, que era un equipo bastante mediocre en sus partidos anteriores, un equipo de mitad de tabla y me goleó 4 a 1, no la vimos ni cuadrada, sabíamos que Carbonero era un jugador clave porque metía muchos pases, sin embargo metí un gol y fue la figura del partido. ¿Por qué? Porque usé una táctica totalmente desacostumbrada, metí a 5 defensores, metí acá 2 carrileros porque jugaba mucho a tirar centros, el gimnasia de Pipo Gorosito jugaba así, por lo menos en este juego, y la mayoría de los goles fueron por centros, por pelotas paradas, y mi defensa estaba en un cumpleaños, claro, porque no están acostumbrados a jugar con 5 defensas. Por lo tanto acá tengan mucha cautela, pero en el caso que te salga bien, podés frenar mucho los avances del rival. Como quinto y último punto es usar a tus mejores jugadores, a los mejores jugadores que se adapten a la táctica que vos querés usar para ese partido. Por ejemplo, si querés usar extremos que tengan marca para marcar a los defensores, que suben mucho, que esta Núñez quizás no sea la mejor opción, que tiene 5 de entradas y 5 de marcaje. Por ahí puedo usar a Enríquez, que si bien no es su posición natural, tiene 13 de entradas, 13 de marcaje, y si lo pongo en un rol de extremo defensivo, me rinda mucho mejor que Núñez. Eso es algo muy importante. Por lo tanto este punto también es muy importante, porque los mejores jugadores que se adaptan al partido quizás no sean los que realmente son tus mejores jugadores. Entre Enríquez y Cristian Núñez dentro de este juego, claramente prefiero a Cristian Núñez porque es más desequilibrante. Pero si veo que su lateral derecho ataca un montón, me conviene poner a Enríquez que es un jugador que no crea juego, pero sí seguramente marque mucho mejor a su defensor derecho si le pongo marcaje férreos. Si me dedico a defender por este sector, voy a tener que crear juego por el medio o por el otro sector. Por último voy a dar mi opinión a modo de conclusión global. Esto es algo que puede salir bien o puede salir mal. Nadie te asegura el éxito analizando al rival, sino cada vez nos fijamos cómo juega el rival y sería fácil ganar. De hecho el rival puede cambiar la formación, puede cambiar a los jugadores, por ahí se les lesiona el lateral que tira tres pases claves por partido y usa uno que es horrible y acá perdiste a alguien que cree juego. Eso es algo muy variable y eso es lo lindo de este juego y del fútbol. Nada está escrito y no por hacer determinada cosa vas a ganar ni por hacer otra cosa vas a perder. Yo creo que analizar al rival dentro de Football Manager que da y ofrece muchísimas herramientas para analizar a los jugadores es algo muy importante y que mejora la experiencia del juego. Así que los invito a analizar a sus rivales antes de jugar el próximo partido. Vamos a dejar hasta acá este video. Si les gustó recuerden que pueden suscribirse, dejar su like y poner algo en los comentarios. Muchas gracias a todos por ver el video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!